Siempre a todas partes, y la que nunca te va a abandonar Huracán, huracán, es la ciudad la que tiene aguantes La gente sigue siempre a todas partes, y la que nunca te va a abandonar La gente sigue siempre a todas partes, y la que nunca te va a abandonar